Y en la continuidad de Simordaza, llegó el turno de hacer un balance qué ha pasado en materia de la construcción en la provincia y en la ciudad de Santa Fe. Por eso estoy con Renato Franzoni, presidente de la Cámara. ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Bueno, a ver, ¿cómo fue el 2016 para las empresas constructoras? Bueno, en realidad fue un año muy particular porque empezamos con una incertidumbre grande por todo este cambio de gobierno, por todas estas nuevas medidas que fueron, digamos, basándose en un nuevo desarrollo de lo que es la obra pública a nivel nacional, provincial y también acá municipal. Y el cierre del año, la verdad que es muy bueno porque estamos con muchas obras y con muchas expectativas de todo lo que es el análisis del proyecto de obras del 2017. Ahora, la Cámara que nutria a todas las empresas, no sé si a todas, pero a la mayoría, ¿cuántas son las empresas santafesinas que están trabajando, digamos, con sus equipos y con sus planteles, ya sea en la nación, en la provincia y en la ciudad? En realidad, ¿en obras públicas? En obras públicas, sí. Y en obras públicas en la ciudad de Santa Fe seremos por lo menos de 30 a 40 empresas trabajando. ¿Pero con envergadura para hacer obras así de importancia? Bueno, de distintos niveles y distintas envergaduras de obras, pero somos más o menos... Que son todas en realidad... Son muchas, ¿eh? Sí, es muchas. Es muchas, digamos. Sí, a nivel nacional, digamos, en obras nacionales y fuera de la provincia son muy pocas. Pero básicamente son obras provinciales y municipales. A ver, la construcción en Santa Fe Capital ha tenido un crecimiento que ha hecho que, por ejemplo, no caiga el desempleo porque ha crecido este último año. Es decir, ¿cuánta gente hoy tiene, lo que es la Cámara, a través de la empresa, en forma directa de personal contratado? Bueno, Santa Fe, Santa Fe ciudad, es un caso totalmente atípico a todo el país. Porque en realidad no descendió, no hubo desempleo. Al contrario, creció. Creció. Y hoy por hoy, según datos que tenemos oficiales, más o menos son, digamos, de personas asalariadas. Asalariadas son 6.000 obreros que se manejan en la ciudad de Santa Fe. ¿Que están vinculados a la construcción? Que están vinculados directamente a la construcción, a las empresas constructoras. Bueno, es una cifra importante. Sí, sí. O sea, son todas personas que dependen, obviamente, obreros de la UOCRA, ¿no? Ahora, con los anuncios que hizo Corral, que va a invertir, dice 5.000 millones, más de 5.000 millones para el año que viene. La provincia casi los 30.000 millones. ¿Esto qué significa que van a tener que seguir tomando más gente ustedes? Bueno, eso es uno de los grandes desafíos que tenemos las empresas, porque obviamente no estamos pensando en cómo capacitar más gente, que en esto estamos trabajando conjuntamente con la municipalidad y la UOCRA en toda una tarea de capacitación de personal no calificado. Pero nos encontramos con, digamos, con ese futuro que la verdad que no es que nos llama la atención, pero tenemos que ir preparándonos porque obviamente no hay desempleo en la construcción en la ciudad. En la provincia cayó muy poquito, o sea que está casi al nivel de Santa Fe. Así que evidentemente vamos a tener que, bueno, ir tratando al sector con mayor amplitud de personas. Digamos que la vayamos adquiriendo al sector nuestro. Ahora, ¿ustedes están en capacidad de crecer? Porque, a ver, sé que tuvo una charla el intendente con ustedes y le planteó eso. Prepárense para crecer. A ver, ¿las empresas quieren crecer o tienen temor por ahí de crecer y después tengan que achicarse? No, las empresas constructoras, nosotros siempre al desafío lo atacamos positivamente. Digamos, el temor no existe, sino que, bueno, obviamente que estamos en un país con muchos vaivenes, como pasaron estos últimos tiempos, pero la verdad que creemos y estamos conscientes en el desafío, digamos, tanto provincial como municipal. Vale. Ahora, a ver, ustedes tienen hoy una especie de protección, entre comillas, que se llama el compre santafesino, que favorece, sobre otras empresas, a igual precio, o una diferencia, que hasta hace poco era un 10%, ahora hubo un cambio, una modificación en la ley, que si hay, digamos, hasta un precio, digamos, un 7, un 8% de diferencia, es para el santafesino la empresa, que se gana la licitación. Si no hay compulsa, si están más o menos en ese monto. ¿Ustedes, digamos, eso sirve, conviene, o por ahí sacan alguna ventaja en la ganancia? ¿Cómo influye ese tema del compre santafesino en la empresa? Nosotros, en realidad, el tema del compre es algo de larga data, que lo venimos peleando desde hace muchos gobiernos atrás. Ahora, cuando logramos sacarlo, la verdad que para nosotros fue un logro muy importante, porque esto hay que tenerlo en cuenta, cuando realmente en la provincia escasean las obras o los recursos. Por eso es que ahí es donde el compre santafesino es una protección para la empresa radicada en nuestra provincia. Digamos, decir, bueno, justamente, como hay poco trabajo, cuidemos a la empresa local, que siempre es el que aporta y queda trabajando acá con nosotros. Hoy por hoy no podemos decir eso, porque la verdad que... No dan abasto. No vamos a dar abasto, en realidad, porque todavía estamos con bastante obra, pero tenemos capacidad todavía de seguir tomando contratos, digamos, en todo lo que es las empresas de la provincia. Esta ley de compre, en realidad, es provincial, no municipal. Sí, sí, de compre. O sea, todas las obras municipales no están adheridas al compre. ¿Por qué eso? Y porque es una ley provincial donde después cada municipio se puede adherir o no. Ahora, Santa Fe Capital ha traído algunas empresas de afuera, digamos, ha conseguido mejores precios con empresas de afuera. Sí, bueno, la municipalidad no las trae. Lo que pasa es que, digamos, la municipalidad o la provincia en sí de Santa Fe es una oasis en todo lo que es obra pública en todo el 2016. Digamos, nosotros no bajamos ni la tasa de desempleo. ¿Usted quiere decir que las otras empresas vienen porque no tienen trabajo en otro lugar? Las otras empresas vienen porque ven a la provincia de Santa Fe, la ven como un punto muy importante y estratégico para estar instalados, digamos. Por eso es que nos están mirando un poco el compre. En cierta manera protegió de todo eso, pero bueno, ahora cambió la ley. Hace muy poquito, la semana pasada, los legisladores cambiaron los porcentajes del compre. Si está bien o está mal, bueno, en relativo depende cómo se mire, pero yo creo que esto hay que respetarlo. Cada uno está en su punto y tiene su apreciación al respecto. Pero la ley sigue, o sea, con otro concepto. Otro cuadrismo. Lo que pasa es que el autor de la ley, el senador Micli, decía con esto nos vamos a ahorrar unos pesitos, digamos, porque esa diferencia a veces que le permitía en un presupuesto extenderse ese porcentaje iba en desmedulado del presupuesto de la provincia. Que acá es que es donde quiero hacer. Porque a veces, yo entiendo a las empresas, porque ha pasado, nosotros también somos proveedores a veces del Estado con la publicidad, y te paga mal. Entonces voy a decir, a ver, yo tengo que prever un trabajo que lo voy a hacer tal fecha, pero capaz lo cobre, en vez, como me dicen, a los 30, 60 días, lo cobro dentro de los 180 días. ¿Qué me paga el costo financiero de tener que ir al banco, sacar la plata? ¿Cómo están hoy los pagos en la provincia de Santa Fe? ¿Son puntuales? ¿Son tan dentro de los plazos? ¿Hay mora? ¿Cómo es? No, ya hace un largo tiempo que la provincia está totalmente al día con los pagos. Ah, esto es interesante. Y, digamos, después de la certificación, ¿cuántos son los plazos habituales de pagos? Habitualmente son 60 días. Cada pliego en particular lo estipula, pero según la ley de obra pública, dice que los pagos son dentro de los 60 días, o sea que no está en mora la provincia. ¿Esto se ha recompuesto? Porque hubo años anteriores que sí estaban en mora y fue una gran preocupación. Me acuerdo la cámara tenerla sentada también acá charlando de estos temas, de que por ahí la provincia estaba un poco demorada y eso perjudicaba enormemente las condiciones económicas y financieras de las empresas. Bueno, por eso, sí, tal cual es así, pero nosotros venimos ya hace un tiempo largo donde la municipalidad también está pagando bien y la provincia no tiene mora. O sea que nosotros, por eso hoy, hoy por hoy nosotros apostamos mucho a las obras provinciales o municipales. Cuando por ahí me preguntaban, bueno, si nosotros queremos o queremos invertir y queremos seguir avanzando o agrandarnos como empresa para todo lo que se viene, lo vemos con mucho futuro y queremos, pero lo que pasa es que también nos acordamos un poco del pasado y, bueno, somos un poco cautelosos. Vamos paso a paso. Sobre todo acá un poco por ahí con las leyes laborales que tiene el país, asumir riesgo, más allá que UOCAR tiene un plan especial, porque por ahí vos hacés una obra y es un trabajo por ahí puntual, lo estipulado, no ves que lo ponés, digamos, en planta permanente, por ahí hay algunas obras que se pueden tomar en forma concreta. No, no, la UOCAR lo que tiene es que es un gremio donde estipula que lo que pasa es que el personal que tenemos en las obras no es permanente, entonces hay una ley de fondo de desempleo que se llama, que uno tiene que pagarlo todos los meses, entonces no hay indemnización. Es como que uno va pagando mensualmente la futura indemnización del operario. Bueno, a ver, anímese a decirme, con el programa que viene para el 2017 y lo que vivió el 2016, ¿qué porcentaje cree que va a crecer, digamos, el empleo o el trabajo en la provincia de Santa Fe en materia de obra pública? La verdad que es bastante difícil, pero las posibilidades que tenemos son inmensas. Hoy por hoy, digamos, en el 2016, teóricamente por datos oficiales que tenemos, la caída del empleo en cantidad de operarios fueron de 1.100 personas en toda la provincia, que no es lo que pasó en Santa Fe, porque en la ciudad, al contrario, aumentó. Nosotros tenemos que pensar que hoy son alrededor de 34.000 personas que trabajan directamente en la construcción, que de los cuales esas 34.000 personas, más de la mitad, aunque parezca uno siempre habla de la obra pública, pero más de la mitad de esas personas son directamente afectadas a obras privadas. Se estima para el 2017 que también va a haber un desarrollo muy importante de todo lo que es el pueblo industrial y nosotros estamos directamente relacionados a todo eso en las construcciones de todo lo que es la industria. Nosotros creemos que el aumento va a ser importante, por eso es que estamos capacitando gente, pero la verdad que no me animaría. Sí, porque a ver, usted se encapié, yo hago encapié por la relación con el Estado, que por ahí es más concreto, pero es cierto que la actividad privada, sobre todo la construcción de departamentos en la capital y en otras ciudades, es impresionante lo que ha crecido también, es una cosa que sorprende también. Bueno, eso por ejemplo es muy llamativo, porque hoy por hoy los desarrolladores inmobiliarios, que nosotros tenemos charlas permanentemente con ellos, porque son parte y socios de la Cámara de la Construcción, la venta hoy de los departamentos de los inmuebles no es que está parado, pero bueno, un poco el inversor está esperando alguna nueva medida y ahora justamente en diciembre, enero, no son los mejores meses para hacer operaciones inmobiliarias, pero sin embargo en Santa Fe se ven muchos edificios en construcción, cada vez más, y ninguno de los edificios se los ve paralizado con ritmo lento, o sea que todos los desarrolladores están apostando a un 2017 muy fuerte, porque si no nadie estaría hoy teniendo ese ritmo de producción en todo lo que es los edificios, sobre todo. Es decir que para cerrar, entonces se terminó bien el año y hay un aguroso, digamos, en el 2017 de actividad de trabajo que va a mantener el crecimiento, digamos, de lo que es el empleo y sobre todo el crecimiento de las empresas que van a tener que apostar a poder ampliarse para poder, sobre todo, hacer frente a toda esta oferta de licitaciones que va a haber en el año 2017. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que nosotros somos un sector, que ya lo dijo también el presidente, que él es bastante entusiasta siempre en lo que es la obra, de ahí nació. Así que nosotros creemos que va a ser un año muy positivo, muy positivo. Renato, yo quiero agradecerle porque era un poco esto, tener un poco la mirada de uno de los sectores que más mueve la economía y que, bueno, aquí ya lo venimos diciendo hace rato, en Santa Fe ha sido una isla en el 2016, pero después de haberlo escuchado el gobernador, ahora Corral y ahora ustedes, esto creo que sigue en buen camino y es bueno porque va a haber mano de obra para gente que está ahí su primer trabajo y capacitarlo lo hacen a través del gremio Aguocra ustedes. No hay escuela, alguna forma donde aprender este oficio de, digamos, de albanil, que es un poco lo que se necesita para ustedes. No, esta escuela de capacitación en realidad está. Hay un sector dentro de la municipalidad que está atendiendo todo este trabajo de enseñanza para personas no capacitadas, para llevarlo a la construcción. Tienen un convenio con nosotros donde nosotros en cierta manera no es que nos obligamos, porque al contrario, lo necesitamos de tomar a ese personal y eso está, digamos, adherido a un sistema de capacitación que tiene la UOCRA a nivel nacional que acá lo estamos llevando a cabo. O sea que es importante porque en realidad la persona que se capacita nace del seno de donde justamente es, que es el gremio, ¿no es cierto? O sea que ellos lo capacitamos. Pero el canal, digamos, de comunicación es a través de la municipalidad en la ciudad de Santa Fe puntualmente. La municipalidad y UOCRA. 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 La municipalidad lo tuvimos siempre justamente por lo que decía que nos visitó el otro día Corral con todo su equipo para plantearnos el plan de obra que es muy grande del 2017. La relación que tenemos hoy con el gobierno provincial es muy buena. O sea, hoy nosotros en la delegación de la Cámara queremos hablar con el gobernador, queremos hablar con un ministro, queremos hablar con alguna persona en particular sobre obra pública. es cuestión de llamarlo y mañana estamos reunidos. O sea, no es poca cosa, digamos. Nos pasa lo mismo con el gremio. Hoy con la UOCRA tenemos una relación permanente de diálogo, de discusiones. Bueno, cada uno en su lugar, pero la verdad que tenemos un diálogo fluido. Tenemos una comisión tripartita que la creamos este año, a principio de este año, en el Ministerio de Trabajo, UOCRA y Cámara de la Construcción. O sea que tenemos un diálogo permanente en ese sentido. Ahora, es interesante porque cuando hay diálogo y las cosas empiezan a entenderse y las cosas funcionan mucho mejor. Y esto es lo bueno, haber encontrado el camino del diálogo, no de la confrontación que hubo. ¿Cuántos hechos anteriormente que hasta enlutaron un poco la relación y generaron desconfianza en los distintos sectores? Sí, y es la única forma. Yo creo que con el diálogo nos entendemos. Y hoy el diálogo de las tres partes, digamos, gobierno, empresas y gremio, la verdad que es muy bueno. Es una buena fórmula para crecer. Gracias por haber venido. No, por favor.